Noche fría Noche que me quita el sueño Noche de poesía Anhelando ser tu dueño Hermosas Estrellas del infinito Hermosa noche lunar El ambiente es puro y bonito Bonita Esa la que empiezo a amar Al son de una melodía Yo la pienso enamorar Si supieras Lo linda que es mi noche Donde existen en grandeza Poemas en derroche La noche Vuela y se espuma Mi corazón se desvela Con mi mano en la pluma Noche fría De alegría y melancolía Anhelando ser tu dueño Yo te brindo mi poesía Anhelando ser tu dueño Te brindo esta melodía Noche fría Noche fría Noche fría Noche fría Noche fría Noche fría